Ya caí, ya fallé, un, dos, tres, con lo mío me levanté, lo mismo con lo que empecé Bye, la pain, world day, vino la pain, mamá estoy bien, pasamos el mal, pero es ayer sé perdonar ¿A dónde voy? Nunca voy solo, si yo subo, mi hermano suben todo ¿A dónde voy? Nunca voy solo, si corona uno, coronamos todo Me lo dijo mamá, hijo pa' que un Lamborghini, say no capito a la ganga, fútbol real Descalzo soñando con G's y moviendo pesterra, todo sea por el flat Muero y mato por lo mío, en demonios no confío, no, no, si me tiras mal el río, me va bien, están dolidos Ya caí, ya fallé, un, dos, tres, con lo mío me levanté, lo mismo con lo que empecé ¿A dónde voy? Nunca voy solo, si yo subo, mi hermano suben todo ¿A dónde voy? Nunca voy solo, si corona uno, coronamos todo Dejo las horas al top hasta que mis palabras sean santas, no hay presión ni molestia, que se me vuelve un peso a la espalda Si mi mente se cansa, mami, empuja mis pies a la tierra, a mi mente te acuerda y recuerda lo que falta Los fronteros de mi edad porque sé que en las grandes ligas esa mierda no me basta Soy débil de la mente pero no cuando se gasta, estamos blesses, lo que pasa me gusta Aunque me canse a veces ya no conozco nada Aprendí de los errores que la vida me recalca, una y otra vez me hace regresar al barrio Sigo con los míos pisando las tierras altas Ya caí, ya fallé, un, dos, tres, con lo mío me levanté, lo mismo con lo que empecé ¿A dónde voy? Nunca voy solo, si yo subo a mi hermano suben todo ¿A dónde voy? Nunca voy solo, si corona uno, coronamos todo ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? Nunca voy solo, yo subo a mi hermano 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 Vaya la pain, world all day Vino la pain, mamá estoy bien Pasamos el mal, pero es ayer Sé perdonar, yeah ¿A dónde voy? Nunca voy solo Si yo subo, mi hermano Suben todo ¿A dónde voy? Nunca voy solo Si corona uno Coronamos todo Me lo dijo mamá Hijo pa' que un Lamborghini Seinocabe to'a la ganga, bubo real Descalzo soñando con G's y moviendo pesterra Todo sea por el flat Muero y mato por lo mío En demonios no confío No, no, si me tiras mal el río Me va bien, están dolidos Ya caí, ya fallé Un, dos, tres Con lo mío me levanté Lo mismo con lo que empecé ¿A dónde voy? Nunca voy solo Si yo subo, mi hermano Suben todo ¿A dónde voy? Nunca voy solo Si corona uno Coronamos todo Tengo las barras altas Hasta que mis palabras sean santas No hay presión ni molestia Que se me vuelve un peso a la espalda Si mi mente se cansa Mami, empuja mis pies a la tierra A mi mente te acuerdas Y recuerdas lo que faltas No planteo de mi edad Porque sé que en las grandes ligas Esa mierda no me bata Soy débil de la mente Pero no cuando se gasta Estamos blessed Lo que pasa me gusta Aunque me canse a veces Ya no conozco nada Aprendí de los errores Que la vida me recalca Una y otra vez Me hace regresar al barrio Sigo con lo mío Pisando la tierra Ya caí, ya fallé Un, dos, tres Con lo mío me levanté Lo mismo con lo que empecé Yeah ¿A dónde voy? Nunca voy solo Si yo subo, mi hermano suben todo ¿A dónde voy? Nunca voy solo Si corona uno, coronamos todo ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? Nunca voy solo Ya caí, ya fallé Un, dos, tres Con lo mío me levanté Lo mismo con lo que empecé Baila, pain War all day Vino la pain Mamá, estoy bien Pasamos el mal Pero es ayer Sé perdonar Yeah ¿A dónde voy? Nunca voy solo Si yo subo, mi hermano suben todo ¿A dónde voy? Nunca voy solo Si corona uno, coronamos todo Me lo dijo mamá Hijo pa' que un Lamborghini Seinocapeto a la ganga Fugo real Descalzo soñando con G's Y moviendo pesterra Todo se apone el flat Muero y mato por lo mío En demonios no confío No, no Si me tiras mal el río Me va bien, están dolidos Ya caí, ya fallé Un, dos, tres Con lo mío me levanté Lo mismo con lo que empecé Eh, 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 eh ¿A dónde voy? Nunca voy solo Si yo subo, mi hermano suben todo ¿A dónde voy? Nunca voy solo Si corona uno, coronamos todo Dejo las hojas altas hasta que mis palabras sean santas No hay presión ni molestia que se me vuelve un peso a la espalda Si mi mente se cansa, mami empuja mis pies a la tierra A mi mente te acuerdas y recuerdas lo que faltas Los fronteros de mi edad porque sé que las grandes ligas Esa mierda no me basta Soy débil de la mente pero no cuando se gasta Estamos blesses, lo que pasa me gusta Aunque me canse a veces ya no conozco un acta Aprendí de los errores que la vida me recalca Una y otra vez me hace regresar al barrio Sigo con los míos pisando en las tierras altas Ya caí, ya fallé, un, dos, tres Con los míos me levanté Lo mismo con lo que empecé, yeah ¿A dónde voy? Nunca voy solo Si yo subo, mi hermano suben todo ¿A dónde voy? Nunca voy solo Si corona uno, coronamos todo ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? Nunca voy solo ¿A dónde voy? Nunca voy solo ¿Quién se va que si me viña cae? Yeah, yeah Ya caí, ya fallé, un, dos, tres Con los míos me levanté Lo mismo con lo que empecé, yeah Vaya la pain, world all day Vino la pain, mamá estoy bien Pasamos al mal Pero es ayer, sé perdonar Yeah ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? Nunca voy solo Me lo dijo, me lo dijo mamá Hijo pa' que un Lamborghini Say no cabe to'a la ganga Pugo real Descalzo soñando con G's y moviendo pesterra Todo sea por el flat Muero y mato por lo mío En demonios no confío No, no Si me tiras mal arriba Me va bien, están dolidos Ya caí, ya fallé Un, dos, tres Con los míos me levanté Lo mismo con lo que empecé ¿A dónde voy? Nunca voy solo Si yo subo, mis hermanos suben todo ¿A dónde voy? Nunca voy solo Si corona, una corona, moto Dejo la hoja de alerta Hasta que mis palabras sean santas No hay presión ni molestia Que se me vuelve un peso a la espalda Si mi mente se cansa Mami, empuja mis pies a la tierra A mi mente te acuerda Y recuerda lo que falta No contigo de mi edad Porque sé que en las grandes ligas Esa mierda no me basta Soy débil de la mente Pero no cuando se gasta Estamos blessed Lo que pasa me gusta Aunque me canse a veces Ya no conozco nada Aprendí de los errores Que la vida me recalca Una y otra vez me hace regresar al barrio Sigo con los míos Pisando en las tierras altas Ya caí, ya fallé Un, dos, tres Con los míos me levanté Lo mismo con lo que empecé Yeah ¿A dónde voy? Nunca voy solo Si yo subo, mis hermanos suben todo ¿A dónde voy? Nunca voy solo Si corona, uno, coronamos todo ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? Nunca voy solo Yeah, yeah Ya caí, ya fallé Un, dos, tres Con los míos me levanté Lo mismo con lo que empecé Eh, bye la pain World all day Vino la pain Mamá, estoy bien Pasamos el mal Pero es ayer Sé perdonar Yeah ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? Nunca voy solo Si yo subo, mis hermanos suben todo ¿A dónde voy? Nunca voy solo Si corona, uno, coronamos todo Me lo dijo mamá Me lo dijo mamá Hijo, Paco, un Lamborghini Seinocabeto a la ganga Pugo real Descalzo soñando con Yeezy Moviendo becerra Todo sea por el flat Muero y mato por lo mío En demonios no confío No, no Si me tiras mal arriba Me va bien, están dolidos Ya caí Ya fallé Un, dos, tres Con lo mío me levanté Lo mismo con lo que empecé ¿A dónde voy? Nunca voy solo Si yo subo, mis hermanos suben todo ¿A dónde voy? Nunca voy solo Si corona, uno, coronamos todo Tengo las jajas alzadas Hasta que mis palabras se han sentado No hay presión ni molestia Que se me vuelva un peso a la espalda Si mi mente se cansa Mami, empuja mis pies a la tierra A mi mente da cuerda Y recuerda lo que falta Los fronteos de mi edad Porque sé que en las grandes ligas Esa mierda no me bata Soy débil de la mente Pero no cuando se gasta Estamos blessed Lo que pasa me gusta Aunque me canse a veces Ya no conozco un acto Aprendí de los errores Que la vida me recalca Una y otra vez Me hace regresar al barrio Sigo con lo mío Pisando la tierra a saltar Como me he hecho Ya caí Ya fallé Un, dos, tres Con lo mío me levanté Lo mismo con lo que empecé Yeah ¿A dónde voy? Nunca voy solo Si yo subo, mi hermano suben todo ¿A dónde voy? Nunca voy solo Si corona, uno, coronamos todo ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? Nunca voy solo Ya caí Ya fallé Un, dos, tres Con lo mío me levanté Lo mismo con lo que empecé Eh, eh, baile la pain World all day Vino la pain Mamá, estoy bien Pasamos el mal Pero es ayer En demonios En demonios no confío No, no Si me tiras, me le río Me va bien, están dolidos Ya caí Ya fallé Un, dos, tres Con lo mío me levanté Lo mismo con lo que empecé ¿A dónde voy? Nunca voy solo Si yo subo, mi hermano suben todo ¿A dónde voy? Nunca voy solo Si corona, uno, coronamos todo Dejo las barras abiertas Hasta que mis palabras se han sentado No hay presión ni molestia Que se me vuelva un peso a la espalda Si mi mente se cansa Mami, empuja mis pies a la tierra A mi mente te acuerdas Y recuerdas lo que faltas Los fronteros de mi edad Porque sé que en las grandes ligas Esa mierda no me basta Soy débil de la mente Pero no cuando se gasta Estamos blessed Lo que pasa me gusta Aunque me canse a veces Ya no conozco un acta Aprendí de los errores Que la vida me recalca Una y otra vez Me hace regresar al barrio Sigo con lo mío Pisando en la tierra Ya caí Ya fallé Un, dos, tres Con lo mío me levanté Lo mismo con lo que empecé Yeah ¿A dónde voy? Nunca voy solo Si yo subo, mi hermano suben todo ¿A dónde voy? Nunca voy solo Si corona uno, coronamos todo ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? Nunca voy solo Que sepa que si me invitan caer o no Yeah, yeah Ya caí Ya fallé Un, dos, tres Con lo mío me levanté Lo mismo con lo que empecé Eh, eh Bye la pain World all day Vino la pain Mamá estoy bien Pasamos el mal Pero es ayer Sé perdonar Yeah ¿A dónde voy? Nunca voy solo Si yo subo, mi hermano suben todo ¿A dónde voy? Nunca voy solo Si corona uno, coronamos todo Me lo dijo mamá Hijo pa' que un Lamborghini Seinocabeto a la ganga Fugo real Descalzo soñando con Yeezy Moviendo becerra Todo se apone Muero y mato por lo mío En demonios no confío No, no Si me tiras mal arriba Me va bien, están dolidos Ya caí Ya fallé Un, dos, tres Con lo mío me levanté Lo mismo con lo que empecé Eh, eh ¿A dónde voy? Nunca voy solo Si yo subo, mi hermano suben todo ¿A dónde voy? Nunca voy solo Si corona uno, coronamos todo Dejo las barras abertadas hasta que mis poderes sean santas No hay presión ni molestia No hay presión ni molestia Que se me vuelve un peso a la espalda Si mi mente se cansa Mami empuja mis pies a la tierra A mi mente te acuerda Y recuerda lo que falta No contigo de mi edad Porque sé que las grandes ligas Esa mierda no me basta Soy débil de la mente Pero no cuando se gasta Estamos blessed Lo que pasa me gusta Aunque me canse a veces Ya no conozco nada Aprendí de los errores Que la vida me recalca Una y otra vez Me hace regresar al barrio Sigo con los míos Pisando en las tierras Saltar como no yo soy Ya caí Ya fallé Un, dos, tres Con los míos me levanté Lo mismo con lo que empecé Yeah ¿A dónde voy? Nunca voy solo Si yo subo a mi hermano suben todos ¿A dónde voy? Nunca voy solo Si corona uno, coronamos todos ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? Nunca voy solo Yeah, yeah Ya caí Ya fallé Un, dos, tres Con los míos me levanté Lo mismo con lo que empecé Eh Va a la faint World all day Vino la faint Mamá, estoy bien, pasamos el mal Pero es ayer, sé perdonar, yeah ¿A dónde voy? Nunca voy solo Si yo subo, mi hermano suben todo ¿A dónde voy? Nunca voy solo Si corona uno, coronamos todo Me lo dijo mamá Hijo pa' que un Lamborghini Seinocapeto a la ganga, fútbol real Descalzo soñando con Giz y moviendo pesterra Todo sea por el flat Muero y mato por lo mío En demonios no confío, no, no Si me tiras mal el río Me va bien, están dolidos Ya caí, ya fallé Un, dos, tres Con lo mío me levanté Lo mismo con lo que empecé ¿A dónde voy? Nunca voy solo Si yo subo, mi hermano suben todo ¿A dónde voy? Nunca voy solo Si corona uno, coronamos todo Dejo la jara al top Hasta que mis palabras sean santas No hay presión ni molestia Que se me vuelve un peso a la espalda Si mi mente se cansa Mami, empuja mis pies a la tierra A mi mente te acuerdas Y recuerdas lo que faltas No contigo de mi edad Porque sé que en las grandes ligas Esa mierda no me bata Soy débil de la mente Pero no cuando se gata Estamos blessed Sé lo que pasa, me gusta Aunque me canse a veces Ya no conozco nada Aprendí de los errores Que la vida me recalca Una y otra vez Me hace regresar al barrio Sigo con los míos Pisando las tierras Saltas Ya caí, ya fallé Un, dos, tres Con lo mío me levanté Lo mismo con lo que empecé ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? Nunca voy solo Si yo subo a mi hermano Suben todo ¿A dónde voy? Nunca voy solo Si corona uno Coronamos todo ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? Nunca voy solo Ya caí, ya fallé Un, dos, tres Con lo mío me levanté Lo mismo con lo que empecé Vaya la pain World all day Vino la pain Mamá, estoy bien Pasamos al mal Pero es ayer Sé perdonar ¿A dónde voy? Nunca voy solo Si yo subo a mi hermano Suben todo ¿A dónde voy? Nunca voy solo Si corona uno Coronamos todo Me lo dijo mamá Hijo pa' que un Lamborghini Seinocapeto a la ganga Aburre al Descalzo soñando con Gs Y moviendo becerra Todo se da por el flat Muero y mato por lo mío En demonios no confío No, no Si me tiras mal arriba Me va bien estando lido Ya caí Ya fallé Un, dos, tres Con lo mío me levanté Lo mismo con lo que empecé ¿A dónde voy? Nunca voy solo Si yo subo a mi hermano Suben todo ¿A dónde voy? Nunca voy solo Si corona uno Coronamos todo Dejo las barras al top Hasta que mis poderes Se hagan santas No hay presión ni molestia Que se me vuelve un peso A la espalda Si mi mente se cansa Mami empuja Mis pies a la tierra A mi mente te acuerdas Y recuerdas Lo que falta Los fronteros de mi edad Porque sé que en las grandes ligas Esa mierda no me basta Soy débil de la mente Pero no cuando se gasta Estamos blessed Lo que pasa me gusta Aunque me canse a veces Ya no conozco nada Aprendí de los errores Que la vida me recalca Una y otra vez Me hace regresar al barrio Sigo con los míos Pisando en la tierra Saltar Ya caí Ya fallé Un, dos, tres Con los míos me levanté Lo mismo con lo que empecé A dónde voy Nunca voy solo Si yo subo Mi hermano Suben todo A dónde voy Nunca voy solo Si corona uno Coronamos todo A dónde A dónde A dónde A dónde A dónde A dónde Nunca voy Solo A dónde Nunca voy Solo Que sepa que si Me invito A caer Ya caí Ya fallé Un, dos, tres Con los míos me levanté Lo mismo con lo que empecé Eh By the pain World all day Vino la pain Mamá estoy bien Pasamos el mal Pero es ayer Sé perdonar Yeah A dónde Voy Nunca voy solo Si yo subo Mi hermano Suben todo A dónde Voy Nunca voy solo Si corona uno Coronamos todo Me lo dijo mamá Hijo pa' Que un Lamborghini Seinocapeto a la ganga Búho real Descalzo soñando con GZ Moviendo pecerra Todo sea por el flat Muero y mato por lo mío En demonios no confío No, no Si me tiras mal arriba Me va bien Están dolidos Ya caí Ya fallé Un, dos, tres Con los míos me levanté Lo mismo con lo que empecé Eh A dónde A dónde voy Nunca voy solo Si yo subo Mis hermanos Suben todo A dónde Voy Nunca voy solo Si corona uno Coronamos todo Dejo la jajara al top Hasta que mis palabras Se hagan santas No hay presión Ni molestia Que se me vuelve Un peso a la espalda Si mi mente se cansa Mami empuja Mis pies a la tierra A mi mente te acuerda Y recuerda Lo que falta No contigo de mi edad Porque sé que en las grandes ligas Esa mierda no me basta Soy débil de la mente Pero no cuando se gasta Estamos blessed Lo que pasa me gusta Aunque me canse a veces Ya no conozco un acta Aprendí de los errores Que la vida me recalca Una y otra vez Me hace regresar al barrio Sigo con los míos Pisando la tierra Saltar Cuando me chasó Ya caí Ya fallé Un, dos, tres Con los míos me levanté Lo mismo con lo que empecé Yeah ¿A dónde voy? Nunca voy solo Si yo subo a mi hermano Suben todo ¿A dónde voy? Nunca voy solo Si corona uno Coronamos todo ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? Nunca voy solo Yeah, yeah Ya caí Ya fallé Un, dos, tres Con los míos me levanté Lo mismo con lo que empecé Bye, la pain Bye, la pain World all day Vino la pain Mamá, estoy bien Pasamos al mal Pero es ayer Sé perdonar Yeah ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? Nunca voy solo Si yo subo a mi hermano Suben todo ¿A dónde voy? Nunca voy solo Si corona uno Coronamos todo Me lo dijo mamá Me lo dijo mamá Hijo pa' que un Lamborghini Si no cabe to'a la ganga Pugo real Descalzo soñando con G Si moviendo pesterra Todo se da por el flat Muero y mato por lo mío En demonios no confío No, no Si me tiras mal arriba Me va bien, están dolidos Ya caí Ya fallé Un, dos, tres Con los míos me levanté Lo mismo con lo que empecé ¿A dónde voy? Nunca voy solo Si yo subo a mi hermano Suben todo ¿A dónde voy? Nunca voy solo Si corona uno Coronamos todo Dejo las barras abertadas Hasta que mis palabras Se hagan santas No hay presión ni molestias Que se me vuelve un peso A la espalda Si mi mente se cansa Mami empuja mis pies a la tierra A mi mente te acuerdas Y recuerdas lo que faltas Los fronteros de mi edad Porque sé que en las grandes ligas Esa mierda no me basta Soy débil de la mente Pero no cuando se gasta Estamos blesses Lo que pasa me gusta Aunque me canse a veces Ya no conozco nada Aprendí de los errores Que la vida me recalca Una y otra vez Me hace regresar al barrio Sigo con los míos Pisando la tierra Ya caí Ya fallé Un, dos, tres Con los míos me levanté Lo mismo con lo que empecé Yeah ¿A dónde voy? Nunca voy solo Si yo subo Mi hermano suben todo ¿A dónde voy? Nunca voy solo Si corona uno Coronamos todo ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? Nunca voy solo Yeah, yeah Ya caí Ya fallé Un, dos, tres Con los míos me levanté Lo mismo con lo que empecé By the pain War all day Vino la pain Mamá estoy bien Pasamos el mal Pero es ayer Sé perdonar Yeah ¿A dónde voy? Nunca voy solo Si yo subo Mi hermano Suben todo ¿A dónde voy? Nunca voy solo Si corona uno Coronamos todo Me lo dijo mamá Hijo pa' que un Lamborghini Seinocabeto a la ganga Fugo real Descalzo soñando con G's Y moviendo pesterra Todo se da por el flat Muero y mato por lo mío En demonios no confío No, no Si me tiras mal el río Me va bien Están dolidos Ya caí Ya fallé Un, dos, tres Con los míos me levanté Lo mismo con lo que empecé ¿A dónde voy? Tienes que te acuerda Y recuerda lo que falta Yeah Los fronteros de mi edad Porque sé que las grandes ligas Esa mierda no me bata Soy débil de la mente Pero no cuando se gasta Estamos blesses Lo que pasa me gusta Aunque me canse a veces Ya no conozco un acta Aprendí de los errores Que la vida me recalca Una y otra vez Más de regresar al barrio Sigo con los míos Pisando la tierra Ya caí Ya fallé Un, dos, tres Con los míos me levanté Lo mismo con lo que empecé Yeah ¿A dónde voy? Nunca voy solo Si yo subo Mi hermano suben todo ¿A dónde voy? Nunca voy solo Si corona uno Coronamos todo ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? Nunca voy solo ¿A dónde voy? Nunca voy solo Que sepa que si me invitan caer Yeah, yeah Ya caí Ya fallé Un, dos, tres Con los míos me levanté Lo mismo con lo que empecé Yeah By the pain World all day Vino la pain Mamá estoy bien Pasamos el mal Pero es ayer Sé perdonar Yeah ¿A dónde voy? Nunca voy solo Si yo subo Mi hermano suben todo ¿A dónde voy? Nunca voy solo Si corona uno Si corona uno Coronamos todo Me lo dijo mamá Hijo pa' que un Lamborghini Seinokabeto a la ganga Pujo real Descalzo soñando con Gizzi Moviendo pesterra Todo sea por el flat Muero y mato por lo mío En demonios no confío No, no Si me tiras Me lo río Me va bien Están dolidos Ya caí Ya fallé Un, dos, tres Con los míos me levanté Lo mismo con lo que empecé A dónde voy Nunca voy solo Si yo subo Mis hermanos Suben todo A dónde voy Nunca voy solo Si corona uno Coronamos todo Dejo las bravas al top Hasta que mis palabras Se han saltado No hay presión Ni molestia Que se me vuelve Un peso a la espalda Si mi mente se cansa Mami empuja Mis pies a la tierra A mi mente te acuerdas Y recuerdas Lo que faltas Los fronteros de mi edad Porque sé que en las grandes ligas Esa mierda no me basta Soy débil de la mente Pero no cuando se gasta Estamos blesses Lo que pasa me gusta Aunque me canse a veces Ya no conozco un acta Aprendí de los errores Que la vida me recalca Una y otra vez Me hace regresar al barrio Sigo con los míos Pisando en la tierra Saltar Con los noches Ya caí Ya fallé Un, dos, tres Con los míos me levanté Lo mismo con lo que empecé Yeah ¿A dónde voy? Nunca voy solo Si yo subo a mi hermano Suben todo ¿A dónde voy? Nunca voy solo Si corona uno Coronamos todo ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? Nunca voy solo Nunca voy solo Que sepa que si me invito a caer Ya caí Ya fallé Un, dos, tres Con los míos me levanté Lo mismo con lo que empecé Eh, eh Baila, pain World all day Vino la pain Mamá, estoy bien Pasamos el mal Pero es ayer Sé perdonar ¿A dónde voy? No, no, no Si me tiras me le río Me va bien Están dolidos Ya caí Ya fallé Un, dos, tres Con los míos me levanté Lo mismo con lo que empecé ¿A dónde voy? Nunca voy solo Si yo subo a mi hermano Suben todo ¿A dónde voy? Nunca voy solo Si corona uno Coronamos todo Tengo las bravas al top Hasta que mis palabras Se han sentado No hay presión ni molestia Que se me vuelve un peso a la espalda Si mi mente se cansa Mami, empuja mis pies a la tierra A mi mente te acuerdas Y recuerdas lo que faltas No planteo de mi edad Porque sé que en las grandes ligas Esa mierda no me bata Soy débil de la mente Pero no cuando se gasta Estamos blesses Lo que pasa me gusta Aunque me canse a veces Ya no conozco un acta Aprendí de los errores Que la vida me recalca Una y otra vez Más de regresar al barrio Sigo con los míos Pisando la tierra Salta Como no yo subo Ya caí Ya fallé Un, dos, tres Con los míos me levanté Lo mismo con los que empecé Yeah ¿A dónde voy? Nunca voy solo Si yo subo Mi hermano suben todo ¿A dónde voy? Nunca voy solo Si corona uno Coronamos todos ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? Nunca voy solo Ya caí Ya fallé Un, dos, tres Con los míos me levanté Lo mismo con los que empecé Eh Baila pain World all day Vino la pain Mamá estoy bien Pasamos el mal Pero es ayer Sé perdonar Yeah ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? Nunca voy solo Si yo subo Mi hermano suben todo ¿A dónde voy? Nunca voy solo Si corona uno Coronamos todos Me lo dijo mamá Hijo pa' que un Lamborghini Seinocabeto a la ganga Búho real Descalzo soñando con Gizzi Moviendo becerra Todo sea por el flat Muero y mato por los míos En demonios no confío No, no Si me tiras me le río Me va bien, están dolidos Ya caí Ya fallé Un, dos, tres Con los míos me levanté Lo mismo con los que empecé ¿A dónde voy? Nunca voy solo Si yo subo Mis hermanos Suben todo ¿A dónde voy? Nunca voy solo Si corona uno Coronamos todos Dejo las barras abiertas Hasta que mis poderes Se han sentado No hay presión Ni molestia Que se me vuelva Un peso a la espalda Si mi mente se cansa Mami empuja Mis pies a la tierra A mi mente da cuerda Y recuerda lo que falta Dos fronteos de mi edad Porque sé que la grande liga Es esa mierda no me bata Soy débil de la mente Pero no cuando se gasta Estamos blesses Lo que pasa me gusta Aunque me canse a veces Ya no conozco un acta Aprendí de los errores Que la vida me recalca Una y otra vez Más de regresar al barrio Sigo con los míos Pisando la tierra Ya caí Ya fallé Un, dos, tres Con los míos me levanté Lo mismo con los que empecé Yeah ¿A dónde voy? Nunca voy solo Si yo subo Mi hermano suben todo ¿A dónde voy? Nunca voy solo Si corona uno Coronamos todos ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? Nunca voy solo Ya caí Ya fallé Un, dos, tres Con los míos me levanté Lo mismo con los que empecé Baila, pain World all day Vino la pain Mamá, estoy bien Pasamos el mal Pero es ayer Sé perdonar ¿A dónde voy? No, no, no Si me tiras Me río Me va bien Están dolidos Ya caí Ya fallé Un, dos, tres Con los míos me levanté Lo mismo con los que empecé Lo mismo con los que empecé ¿A dónde voy? Mamá, me empuja Mis pies a la tierra A mi mente te acuerdas Y recuerdas lo que faltas Los fronteros de mi edad Porque sé que las grandes ligas Esa mierda no me basta Soy débil de la mente Pero no cuando se gasta Estamos blesses Lo que pasa me gusta Aunque me canse a veces Ya no conozco nada Aprendí de los errores Que la vida me recalca Un año ¿A dónde voy? Somewhere Over the mountains Over the stars Find ourselves I know It can be hard But you're not alone Be right there When the night is over And the stars are gone Will you still be there Will you still be there When the night is over And the stars are gone Will you still be there 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 Somewhere Over the mountains Over the stars Or find ourselves Find ourselves I know It can be hard But you're not alone Be right there ¡Suscríbete! 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 Porque sé que las grandes ligas, esa mierda no me bata Soy débil de la mente, pero no cuando se gasta Estamos blessed, lo que pasa me gusta Aunque me canse a veces, ya no conozco nada Aprendí de los errores que la vida me recalca Una y otra vez, me hace regresar al barrio Sigo con los míos, pisando en la tierra, saltar Como no yo soy Ya caí, ya fallé, un, dos, tres Con los míos me levanté Lo mismo con lo que empecé, yeah ¿A dónde voy? Nunca voy solo Si yo subo, mi hermano suben todo Going, going, going I don't know where I'm going, going, going But I know that I'm going, 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 yeah Yeah I'm falling apart Okay, thank you, y'all I'm falling apart I'm falling apart Yeah Falling, falling Can't you hear me? Call it, call it, call it I don't know this often Nauseous, nauseous All these pills I'm laughing Cautious, cautious With my heart, be cautious Yeah Swear I don't know this often Don't take my love and leave me in a coffin Oh, oh A dónde voy Nunca voy solo Oh, 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 oh Ah, 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 ah A dónde voy Nunca voy solo Ya caí, ya fallé Un, dos, tres Con lo mío me levanté Lo mismo con lo que empecé Baila paint, world day Vino la paint Mamá, estoy bien Pasamos el mal Pero es ayer Sé perdonar Yeah ¿A dónde voy? Nunca voy solo Si yo subo Mi hermano Suben todo ¿A dónde voy? Nunca voy solo Si corona uno Coronamos todo Me lo dijo mamá Hijo pa' que un Lamborghini Seinocapeto a la ganga Fugo real Descalzo soñando con G Si moviendo pesterra Todo sea por el flat Muero y mato por lo mío En demonios no confío No, no Si me tiras me le río Me va bien, están dolidos Ya caí, ya fallé Un, dos, tres Con lo mío me levanté Lo mismo con lo que empecé ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? Nunca voy solo Si yo subo Mis hermanos Suben todo ¿A dónde voy? Nunca voy solo Si corona uno Coronamos todo Tengo las barras altas Hasta que mis palabras Se hagan santas No hay presión Ni molestia Que se me vuelve un peso A la espalda Si mi mente se cansa Mami empuja mis pies A la tierra A mi mente te acuerdas Y recuerdas Lo que faltas Los fronteros de mi edad Porque sé que en las grandes ligas Esa mierda no me basta Soy débil de la mente Pero no cuando se gasta Estamos blesses Lo que pasa me gusta Aunque me canse a veces Ya no conozco nada Aprendí de los errores Que la vida me recalca Una y otra vez Me hace regresar al barrio Sigo con lo mío Pisando la tierra Saltar Como no Ya caí Ya fallé Un, dos, tres Con lo mío me levanté Lo mismo con lo que empecé ¿A dónde voy? Nunca voy solo Si yo subo Mis hermanos suben todos ¿A dónde voy? Nunca voy solo Si corona uno Coronamos todos ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? Nunca voy solo Ya caí Ya fallé Un, dos, tres Con lo mío me levanté Lo mismo con lo que empecé Eh, bye la pain World all day Vino la pain Mamá estoy bien Pasamos el mal Pero es ayer Sé perdonar Yeah ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? Nunca voy solo Si yo subo Mi hermano Suben todos ¿A dónde voy? Nunca voy solo Si corona uno Coronamos todos Me lo dijo mamá Hijo pa' que un Lamborghini Seinocapeto a la ganga Pugo real Descalzo soñando con G Si moviéndote este rato Todo sea por el flat Muero y mato por lo mío En demonios no confío No, no Si me tiras me le río Me va bien Están dolidos Ya caí Ya fallé Un, dos, tres Con lo mío me levanté Lo mismo con lo que empecé ¿A dónde voy? Nunca voy solo Si yo subo Mis hermanos Suben todos ¿A dónde voy? Nunca voy solo Si corona uno Coronamos todos Dejo las barras abiertas Hasta que mis palabras Se hagan santa No hay presión Ni molestia Que se me vuelve Un peso a la espalda Si mi mente se cansa Mami empuja Mis pies a la tierra A mi mente da guardar Y recuerda lo que falta Los fronteros de mi edad Porque sé que en las grandes ligas Esa mierda no me basta Soy debil de la mente Pero no cuando se gasta Estamos blessed Lo que pasa me gusta Aunque me canse a veces Ya no conozco un acta Aprendí de los errores Que la vida me recalca Una y otra vez Más de regresar al barrio Sigo con los míos Pisando la tierra Salta Ya caí Ya fallé Un, dos, tres Con lo mío me levanté Lo mismo con lo que empecé A dónde voy Nunca voy solo Si yo subo Mi hermano suben todo A dónde voy Nunca voy solo Si corona uno Coronamos todo A dónde voy Nunca voy solo Yeah, yeah Ya caí Ya fallé Un, dos, tres Con lo mío me levanté Lo mismo con lo que empecé Eh, bye la pain World all day Vino la pain Mamá estoy bien Pasamos el mal Pero es ayer Sé perdonar Yeah A dónde voy A dónde voy Nunca voy solo Si yo subo Mi hermano Suben todo A dónde voy Nunca voy solo Si corona uno Coronamos todo Me lo dijo mamá Hijo pa' que un Lamborghini Se no cabe to'a la ganga Pugo real Descalzo soñando con G Si moviendo becerra Todo sea por el flat Muero y mato por lo mío En demonios no confío No, no Si me tiras me le río Me va bien Están dolidos Ya caí Ya fallé Un, dos, tres Con lo mío me levanté Lo mismo con lo que empecé Eh, a dónde voy Nunca voy solo Si yo subo Mis hermanos Suben todo A dónde voy Nunca voy solo Si corona uno Coronamos todo Tengo las hojas altas Hasta que mis poderes Se hagan santas No hay presión Ni molestia Que se me vuelva Un peso a la espalda Si mi mente se cansa Mami empuja Mis pies a la tierra A mi mente Te acuerdas Y recuerdas Lo que faltas No contigo de mi edad Porque sé que La grande liga Es esa mierda No me basta Soy débil de la mente Pero no cuando se gasta Estamos blesses Lo que pasa me gusta Aunque me canse a veces Ya no conozco un acta Aprendí de los errores Que la vida me recalca Una y otra vez Más de regresar al barrio Sigo con los míos Pisando en las tierras altas Como me he hecho solo Ya caí Ya fallé Un, dos, tres Con los míos me levanté Lo mismo con lo que empecé Yeah ¿A dónde voy? Nunca voy solo Si yo subo a mi hermano Suben todo ¿A dónde voy? Nunca voy solo Si corona uno Coronamos todo ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? Gracias por ver el video. 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 Gracias.